hola hola mis amores bienvenido al canal de rosita y sus ideas hoy vamos a estar haciendo un rico y delicioso refresco de tamarindo yo lo tengo aquí miren miren que me lo trajo alguien una persona muy especial miren entonces voy a estar haciendo un delicioso refresco de tamarindo yo voy a estar y poniéndolo y aquí en él yo nunca he comprado así en caja yo siempre lo he comprado así de libre bien lo voy a estar pelando miren este es el lo voy a estar pelando esto se pela miren este es el tamarindo voy a estarlo poniendo en un trastito este se hace así el refresco de tamarindo ya les voy a estar mostrando cómo se prepara y es bueno para los riñones miren yo aquí tengo agua y yo lo voy a estar pelando así miren esto se pela así bien se le quita esta cascarita así miren como queda y aquí lo tiramos así en agua y eso se se deja ahí y ya después suelta toda la pulpa el tamarindo y solo queda la semillita miren miren venimos y lo deshacemos con la mano verdad nos lavamos la mano y lo deshacemos miren así se hace el refresco de tamarindo así se hace el refresco de tamarindo corre que te guinda miren esta vez la pulpa se le pone así queda ahí ya la sola semilla peladita y ya luego se se cuela y ya tiene un rico y delicioso refresco esto es bien rico esto también usted ya día hice un vídeo de jalea de tamarindo miren esto también se come así está bien dulcito 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 hasta el tamarindo verdad estos refrescos son bien fácil de hacerlos y saludable porque le limpia los riñones miren yo con mi camisa miren miren solo voy a echar este y este otro lo voy a guardar para otra vez para otra vez que haga refresco miren este tamarindo me lo trajo mi nuera mi querida no era mi querida no era mi querida no era ay 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 ya lo poniendo aquí en la basurita miren así miren vamos a estar lavando la mano miren y ya le metemos la mano y lo hacemos así aquí así así se hace este es el fresco de tamarindo está bien dulcito no va a necesitar llevar mucha azúcar porque a veces que está bien ácido lleva mucha azúcar miren así se le hace con la mano se deshace para que salga la pulpa del tamarindo miren aquí lo vamos a estar colando miren como yo ahorita solo quiero un poquitito el otro lo voy a estar dejando ahí en la eso es bien rico rico el fresco de tamarindo voy a estarlo dejando que se aguadelle más miren así se hace el fresco de tamarindo miren aquí yo tengo azúcar voy a estarle poniendo azúcar y ya verán que rico queda delicioso mmm así es el fresco de tamarindo miren yo no le quiero poner hielo entonces yo lo estoy tomando así tibio y aquí dejo ese lo dejo para que siga despidiendo toda lo que es la pulpa y miren ando estrenando me trajeron de navidad un suscriptor un micrófono miren y con su cosa para grabar miren me lo trajeron desde Daytona miren pues bien mis amores hasta aquí llegó este corto video si todavía no has suscrito al canal de resistir sus ideas invito a que se suscriban comenten y compartan pónganme like toquen la campanita bye bye nos vemos al próximo video adiós adiós